Hola amigos, nuevamente, tu brujo Marcos de León. La solución a tu problema en el amor, la pasión y el sexo. Tengo trabajos, tengo amarras de siete días. Procesos, mecanismos donde usted va a dejar de sufrir. Esas situaciones económicas, esas situaciones de los negocios que se están yendo al piso, yo tengo la solución. Limpiezas, protecciones, donde el trabajo va a salir adelante. Los procedimientos, los procedimientos garantizados a larga distancia. Porque con tu brujo Marcos de León, la solución la tienes al 100%. Fluye rápido el dinero, se van a acabar los problemas. Tengo en el amor los mejores amarras. Amarres de siete días, de quince días, dependiendo de la situación económica que usted tiene. Digo que estás esperando, aquí no caben los sufrimientos. Este 2018 tiene que ser de alegrías, pasión, sexo, amores. Donde usted, la persona que quiere, yo se la pongo ahí doblegada, sometida, humillada. Son procesos garantizados. Soy colombiano. Trabajo a larga distancia, 100% garantizado. Con una llamada en mis canales de YouTube. Y en mis redes sociales, conseguirán mi información. Una llamada le va a cambiar la vida. Deja ese miedo y cambia tu vida. Soy tu brujo Marcos de León.